muy buenas gente bienvenidos al canal de kuning game vamos a darle duro contra el muro a seven days to die en modo de mente estamos jugando en modo de mente todavía no hemos muerto gracias a dios y esperemos que siga siendo así para los de youtube ya os sabéis os recuerdo que ahí podéis darle la buena suscripción y el buen like y os recuerdo también que estoy en twitch jugando a esto también tenéis el enlace en la descripción de mi twitch así que seguirme y aquí la pasamos bien bueno vamos a seguir que tenemos muchas cositas que hacer vamos a hacer misiones hoy como si estuviéramos loquísimos como si estuviéramos pero pedazo locos como no si no hubiera un mañana jugamos con old y consabra que estar ahí conectados a tope a ver a ver les hablamos a ver qué dicen a ver qué dice esta gente va a ver qué dicen vamos a entrar al juego primero hola chavales qué pasa qué hacéis qué pasa con porque un spider ha pegado un salto y ha subido hasta el tejado de mi casa el spider-man claro que hay que tener cuidado con eso tío hay que tener cuidado adiós bueno gente pues eso cositas que te os tengo que comentar aquí tenemos tres niveles acumulados vale tenemos tres puntos disponibles me voy a subir porque nos hemos subido esto hasta nivel 3 y esto está muy bien pero ahora tenemos buen ataque pero nuestra defensa sigue siendo un poco poco mala entonces me voy a subir armadura ligera voy a subirme tres puntitos aquí ya que esto requiere agilidad 5 y esto ya lo tenemos estos puntos ya los tenemos hechos con lo cual voy a darle uno escudero otra militante y otro caballero vale y ahora nos podremos hacer la armadura si nos venimos aquí por aquí por ejemplo por ejemplo nosotros nosotros ahora mismo tenemos la cabeza está que es una es una bastante mierda creo pero bueno igual es bastante es bueno no sé pero lo que sí que me quiero hacer es la coraza con parche la tenemos los guantes de fibra vegetal esto es una jodida mierda así que lo desguazamos nos venimos a crafteos porque al des al aprender estas habilidades las de perdón las de agilidad armadura ligera ya podemos hacer armaduras nosotros la ligera es la que yo quiero porque quiero estar ágil así que se llama con parches vale pues me quiero hacer los guantes con lo cual para hacernos los guantes necesitamos cinco trozos de tela y uno de cinta de embalar pues me vengo aquí uno de cinta de embalar y que más será trozos de tela pues cogemos la tela y ahora venimos aquí fabricar ahora mismo tendríamos de defensa lo tenemos por aquí índice de blindaje 18 pues ahora nos equiparemos esto y tenemos 24 vale vamos a ver si podemos crearnos algo más que necesitemos porque se puede hacer esto lo tengo esto lo tengo la pechera la pechera atención esto es importante la pechera nosotros la tenemos de nivel 2 o si es de nivel 2 se va al desguace porque porque nos vamos a hacer la pechera aquí vamos a hacer la coraza de nivel 4 que podemos hacerla con lo cual uno de cinta de embalar más que la tengo por aquí uno de cinta de embalar y nos hacemos la coraza y luego esto lo tendríamos esto lo tendríamos esto lo tendríamos las botas también nos la tenemos que hacer pero bueno ahora me voy primero que todo a equipar nos acabamos de hacer la coraza y debería estar por aquí no no la tengo que ha pasado se ha bugeado o como qué está pasando qué está pasando baby se me ha puesto automáticamente vale perdón vale por las botas que tenemos unas botas desgastadas que esto con esto no vamos a ningún lado pues entonces como no nos queda cinta de embalar pues con pegamento y tela podemos hacer cinta de embalar entonces nos venimos aquí crafteos ponemos cinta de embalar y nos crafteamos esto también ahí pimba pimba facilito eh pero seguro que me están hablando qué pasa qué pasa tío me estoy haciendo la armadura tío estaba explicando por qué me hago esa armadura de todo el rollo a ver por la fatiga si por la fatiga la hago a ver qué pasa porque no puedo perdió todo el foco que me falta tío todo el flow todo el flow me están haciendo las botas tío no puedo hacerlo no la fabricó para hacer el pegamento necesitas una olla hueso y agua turbia pero ya o el bote ese olla de cristal bote cristal no la olla la olla bueno pero a ver pero voy a asegurarme te estás usando la hoguera tío le va a poner madera que no hay da igual que no haya madera en verdad para hacer el pegamento necesitas la olla no hay más tenéis más ollas vosotros para dejarme yo tengo dos ollas pues déjame una para que quieres dos tío bueno porque es una mía y una de old pero bueno te la dejamos la salida vale la vamos a buscar esto que es eso acaparador como hace luz eso que tienes en la cabeza tío y es todo con linterna a ver a ver cojela tío cojela en la fogata tío esta vez que te voy a tener que darte la llena de comida si para ir regalando comida estamos si sabes como ya la hora 6 voy a hacer misión vale pues ya tengo de blindaje cuidado eh cuánto blindaje tenéis eh blindaje hola hola que pasa que pasa 32 de blindaje poca broma hola winter que tal eh suerte chicos me voy en el otro mundo adiós suerte en el otro mundo qué blindaje a ver vale pues te lo digo yo te vas a donde está personaje y hay tres iconos hay como una copa te vas a la copa y te pone índice de blindaje 32 uno menos en canarias yo 16 210 yo es que no me he puesto nada de ropa aún yo es que me acabo de subir ahora el tema de la ropa vale pues estamos bien yo creo que voy a salir ya eh cuidado que tío es una mierda no tener no tener comida eh pura tristeza tío bueno tengo aquí un estofado de indigente eh qué iba a hacer yo ahora tío ah tengo que ir a por tuberías para hacerme la fragua podría hacerme el hacha de hierro tío a lo loco hacha de bomba hostia que me puedo hacer el hacha de hierro loco vale 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 el hacha de hierro tiene que ir bien poca broma eh lo que pasa es que son 20 de hierro forjado pero lo voy a forjar y ya está a ver 20 de hierro forjado no 30 de hierro forjado eh 120 y 120 joder necesito un poquito de hierro y 8 de hierro cinta de embalar a ver hola luis que tal bienvenido tío harta de embalar pegamento y trozos de cera claro es que necesito hacer pegamento si o si tío no hay más claro tío todavía te queda bosque aquí que talar eh es que no se acaba tío eh he hecho un montón de de esto de bueno me gusta ya es que he hecho dos filas de bosque tío un hacha hostia es que de verdad perfecto a ver misiones yo lo siguiente que me voy a subir creo que ya es temas de ingeniería tíos voy a hacer la bici hoy hacemos la bici hombre ya yo me voy a intentar hacerme un huerto hoy un huerto pues bien aquí vamos sobreviviendo todavía no he muerto la verdad ahí abajo y arriba también tenéis el indicador de muertes todavía no he muerto o sea estoy muy contento con el tema lo que pasa es que tengo que mejorar el tema de la comida y todo eso bueno haremos misiones a ver que no huerto no como es entonces hasta las seis no hable hasta las seis no hable no la zorrilla esa no hable tío no digas esa palabra tío es un animal eh es una zorra pequeña esa esa no zorrilla si digo esa y porque es muy inteligente es una zorra es súper inteligente claro es que la verdad es que no sé es como zorro tú eres un zorro es muy inteligente pues igual también también no si tienes a la razón te he equivocado soy yo claro es que tú lo miras en el sentido machista de la palabra pero nosotros somos open mind open mind tío open source open mind hostias es un zombie esto no digas no digas esa palabra tío zombie o eso es lo de los curas lo que reparten eh el que se ha quedado loco es que no quiero repetir la palabra esa que suena tan mal tío cura que es con h o sin h es que depende claro es que es eso va a matar a una enfermera ah vale parcela vale hola tengo un unicornio tío aquí 25 tío 25 y no te hago la rima 25 mira mira le cojo un infarto eh 25 25 estoy de estos de maldita que me llaman si me está viendo alguno que trabaje en yastel tío o telefónica o vodafone que les den por culo tío ala lo dicho tío no paran de llenar a todas las le digo que no y sigue y sigue y sigue denuncia respeta respeta a las personas respeto respeta a las personas humanas hostia se me ha bugueado tío el icono de silenciar ahora si tío silenciate ya coño que pesado que eres oye tenéis carne podrida eh a ver yo si yo si que tengo como de podrida la quieres mucha o poco eh como la tengas como la tengas me chico cuántas quieres tío te doy 7 si quieres hombre tú la quieres para algo si no dámela la voy a necesitar pero por eso te lo digo también quiero hacerme huerto y tal te la doy ahora por bondad vale pues si vas a hacerte huerto dame una y no no hombre para hacerme te doy 7 tío te doy 7 es la mitad más o menos de lo que tengo vale no abre esta chica che ahora hasta las 6 y pico no abre joder tío pero eso que horario es que estamos en un apocalipsis y no puedes regirte de los horarios de cuando todo iba normal es muy hippie es muy hippie la jenny pues me voy a talar árboles más árboles tío vale dos dos voy a despejar un poco la zona ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer voy a por el hierro que necesito lo tengo ahí a tiro de piedra otra vale tengo dos uy esa música que pasa me ha hecho como un como si viniera terminator o algo por mi tío podría ser tío que ha pasado con los coches que había por aquí no sé ¿os lo habéis comido los coches? sí sí me he comido un par yo he partido unos 3 o 4 coches madre mía tío estás loquísimos uy qué hago dando un puñetazo me voy a comer una valla tío de metal ahí veis si quiero hierro no va a ser de si quiero hierro no va a ser de madera tío es que es más gracioso hostia te vas a romper los dientes tío tienes calor ¿por qué tengo? ala ¿por qué? qué planto qué planto ¿tienes calor? a mí a veces a mí a veces me ha dicho tienes calor también y que yo me quité ropa pero no sirve tío tienes que ponerte ropa de calor no, no es solo si entras a la zona esa del bosque quemado ah bueno, claro está todo quemado tío joder, ya tengo hambre tío esto es un sin vivir yo también tengo 33 pero bueno ahora cuando abre la Jenny voy a ir a comprarle algo para comer y me he rendido tío si te lo vende porque no sé yo no sé yo he plantado yuca y he plantado una patata ay qué bonito está a punto de abrir ya mi primer huerto mi primer huerto cuatro necesito cuatro más de hierro esto está chupado ya hostia, mira aquí esto ah, no lo es pero te has puesto un puntito en el huerto ¿cómo? te has puesto un puntito en la villa del huerto ah, no, aún no vale aquí subo algún punto ahora voy a hacer misiones te explico yo cómo funciona cuando plantas vale te va a dar bueno van a nacer la planta y todo el rollo y cuando la coseches te va a dar uno de esa planta una patata por ejemplo pero si te subes la habilidad te va a dar dos patatas y con la segunda patata la puedes usar para hacer semillas para poder seguir plantando porque si no claro, claro plantas y se te acaba pues ahora cuando ahora iré a hacer misiones y en todos los puntos pues a ver si me hago de eso yo también estará a punto de abrir ¿no? sí, ahora sí espero que no se duerma tío no, no nunca se duerme es muy majo me acabo de comer maravilla maravilla vale pues yo voy a entrar iré a ver la zona de donde voy a hacer la mansión ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? yo te lo digo old para el tema de hacer la nueva casa yo te recomiendo que primero subas un poco habilidades y tal para farmear más rápido porque al final vas a acabar perdiendo tiempo no sé si me entiendes voy a no, ahora abre alguna misión también no, no, no te lo digo por por eso quiero que abra esta baba pero es que no abre no abre ahora abriga no te preocupes ahora abriga no, abre la 6 y 5 abre la 6 lo que pasa es que siempre se duerme y al final acaba tiene pinta de fiestera yo creo que viene de resaca siempre si, tiene unas ojerillas ahí los ojos cerrados no es porque es china es porque va medio ciego claro, no ha ciego aún ¿ya ha abierto? no ha sonado aún pone open cuando ha abierto tío ahora, ahora hostia, me ha mandado a la parte de atrás la cabrona tío no, no, ha dicho eres un puto pesado pues sí, eh ahora ha dicho eso saludo, tío lo que yo no sé es por qué habla un hombre por el megáfono y luego ella está sola ahí es como el mercadona te atiende un tío en la caja pero ahí mercadona bueno, voy a poner yo el hierro a la fragua hostia, mazorca de maíz me vende esto alimenta algo, tío mierda, no tienes madera por ahí a mano mazorca de maíz si hay un campo de maíz hold, dame madera tío, dame madera hold ¿qué quieres? un poco de madera cinco de madera, tío tú tienes madera siempre no cuesta nada, tío ¿cinco? cinco ya está, tío no necesito más a ver elimina a los zombies no, no me gusta esta buscar perfecto buscar nivel uno vale, voy a ir a hacer esta misión pues ya tengo la oh, me voy a pillar una misión yo también ya que estoy aquí tengo hambre otra vez vale, le voy a pillar una misión a ver qué tiene el inventario chica, dame algo de comer, coño a ver ¿tienes algún trabajo? a ver, a ver, a ver a hacer una misióncilla a ver una de búsqueda el hierro que hay en la fragua es mío, eh no me lo roeis vale pues esa misión la hago en nada, tío nada y menos ah, creo que he visto huevos cocidos ¿eh? ¿por qué no puedo comprar? ¿cómo que no tienes dinero? ¿cómo que no? si tengo 120 1.120 ¿ah, sí? tienes fíjate bien, eh lo tienes que llevar encima, eh de 1.120 yo lo veo mucha pasta, eh ¿qué la has vendido, tú? ¿para tener tanta pasta? hostia, yo tengo como tengo como 4.000, eh yo joder pero hacer misiones, tío si te da 500 de una misión más lo que le vendes joder, sí que está lejos esta misión, tío un puto kilómetro, tío vamos el techito vamos a acabar el techito yo de momento en la base provisional estoy a gusto sinceramente espérate, espérate que se me ha parado el directo eso está bien, tío que la gente no se sature hay tanto directo tanto directo no me jodas otra vez, tío con el puto directo los huevos acabo de llegar al desierto ¿sabes? yo llegué el otro día en la nieve, tío bueno, que tampoco es muy difícil está pasado un pueblo y ya está ah, yo la vi el otro día también está hacia el oeste ¿no? donde estamos no sé llegué y no quise entrar porque digo wow, era frío no sé qué no sé cuánto tío, esta misión o me ha dado la misma juraría que ya la había hecho bueno pues mejor otra vez hostia tengo que ir a cavar o donde te has pillado tú para hacer la casa loco así me vas haciendo el sótano quizá un poco más para atrás pero has pasado el puente hostia, que aquí hay una hormigonera loco solo tenía arena y llevarte la rastra la hormigonera, tío arrastrar, ¿sabes? ya, eh es que es eso si hay una hormigonera ahí ¿por qué solo puedes lootearla, tío? claro o romperla para llevarte cuatro piezas de mierda ¿sabes? no, tío tengo que ir a un granero no me mola nada, eh no me mola nada no me acuerdo cómo se subía ya por esta casa, tío ¿eh? ah, vale entiendo aquí recuerda mucho al juego de Rath, tío las así que hacen para que pueda subir en plan siempre hay un camino y tal buen juego, eh te lo recomiendo, tío he encontrado una mesa de trabajo, eh ¿funcional? destruida ah, vale es que yo sé dónde hay una funcional, eh ¿dónde está? tienes la tensión, ¿no? no quieres decir, ¿no? no, pero no sé cómo decírtelo, tío en un sitio, digamos cuando te haga falta me lo pides por favor y te llevo me lo pides oye, Kun por favor, tío me podría llevar a la mesa esta de de trabajo y yo te diré ¿por cuánto? ah, pastillicas, tío qué bien vamos a ver por aquí por aquí tendremos sorpresica, ¿no? a ver ahí, sorpresa perfecto tontín estoy aprovechando para coger un poco de cemento aquí en medio tengo que ponerme a a picar ¿cómo me mola meter los navajazos ahí y dejarlos sangrando todos, tío? madre mía no seas tú claro pero es la misma casa pero está en otro lado estoy en directo en tierra hostia ahora me vienen todos los zombies oh dios no me van a dejar tío no me van a dejar tío vale, vale ya tenemos aquí lo que necesitábamos voy a acabar de lootear la casa básicamente por básicamente por por tener cositas pero ya nuestro trabajo aquí ha finalizado de hecho oh, una librería tío pues yo diría que el otro día no la cogí, eh fijaos golpe de suerte descubre más brillo con uno de mis agrega una pequeña oportunidad de extraer gemas raras del mineral wow perfecto vamos a ver qué hay por aquí otra llave inglesa si es que hasta ahora no tenía y ahora tengo dos tío a ver por qué hay por aquí vale están los tontetes estos, eh si les puedo quitar algo de vida lo voy a hacer me ha dado el cabrón, eh voy a dejar que se desangre asquerosamente ahí hostia la que me ha soltado ¿no? pero bueno vale, va se ha desmayado ya los dejo sangrando y se desmayan por ahí joder ¿qué pasa tío? te lagazos ol, si quieres algo me envías un sms ¿vale? vale, vale vale, chicos así estamos ahí podemos hablar más nosotros ¿qué pasa ¿qué pasa? ¿tío? ¿cómo estás? voy a acabar de luz oh, a ver una bolsa de armas bravuková no me interesa nada tío voy a venderlo de hecho no me interesa pero nada me encantaría que me saliera algo así de comida pero comida de verdad lo que me ha tocado ahora unos guisantes nos pueden hacer papel ¿no? a ver, a ver, a ver por aquí que hay perfecto y aquí es donde viene lo bueno una olla mira, antes nos decía que la olla era suya pues ya es nuestra ya tenemos olla nosotros perfecto y cofresito pantarones la verdad que no me interesa nada pero lo voy a vender y a romper mira, otra olla tío dos ollas así nos podemos hacer un tinte nos podemos hacer con dos ollas nos podemos hacer dos hogueras y triunfar vale, ya no voy a romper esto porque aquí debería haber algo ¿no? ¿podré cogerlo por ahí? si lo si me pongo aquí así en plan ah ah, lo puedo coger sin romper tío total, está vacío no sé yo si sería ideal claro, ahora no puedo salir de aquí ¿cómo salgo? claro están los tontetes estos ahí voy a ayudarlos a romper a romper la puerta y ya me voy por esa puerta mismo vale esto lo había lo había saqueado ya bueno pues por aquí parece que hay poca cosa más voy a ver cómo va esta gente con la puerta venga espabilar cabrones si lo rompéis todo igual cómo vais a comer hoy no coméis a ver ah, que ya lo tenéis venga, venga, venga venga, que lo tienes venga amigo que ahora eres un no muerto vas a ser un muerto dentro de nada venga, venga rompe, rompe venga pero bueno ahí tienes navajazo y navajazo te vas a desangrar tú solo ya mira, yo me voy yo me voy aquí no pinto nada ya porque la misión la tenemos hecha lo que pasa es que ahora para volver al vendedor cuidado, eh ahora mismo para volver al vendedor tenemos bastante petados de todo por ejemplo el papel lo voy a tirar y esto lo voy a desguazar y es que tíos tres ollas llevamos tío pero bueno pero bueno voy a cogerme esto aquí y esto aquí ha recibido una invitación al grupo eh ¿dónde era? jugadores vale vamos a volver rapidito al vendedor son las calculo que llegaremos sobre las once todavía nos da tiempo a hacer más misiones así que te oigo ¿qué pasa? dime ¿qué haces? voy a hacer una misión yo estoy yendo a devolver la misión tío a devolver la misión venga va pues venga hasta luego hasta luego bueno pues ya está ¿no? nos hemos cruzado porque estamos haciendo misiones y así es la vida ay dios joder qué caminito ¿no? espero que las siguientes misiones estén más cerca tío porque si no aunque cuando subamos nivel me voy a aprender la habilidad para hacerme la bici y no vamos a hacer la bici porque es que esto no puede ser cada vez mirad esto es hierro si tuviera el pico que de hecho creo que me lo voy a hacer voy a hacer el pico porque el hacha al final es que no tenemos bastante hierro para el hacha estoy sufriendo de calor voy a tomarme un té vale ya está estamos cerquísima ya eh esto es lo importante de conseguir todos los huecos de inventario porque ahora mismo a la mínima cojamos cosas si looteamos bien una casa es que se nos reventamos el inventario a ver la señorita Jen que pasa Jen vale francotirador volumen 7 lo tengo aprendido ya entonces voy a completar la munición y me da otra misión o como que es esto inspeccionar tal tal recompensa nivel 1 completo dos misiones tío pues voy a pillar modificador de hoja dentada voy a pillar esto creo no voy a pillar esto 2000 fichas tío que está pasando aquí porque me ha dado tanta historia puedo ver tu inventario tienes algún trabajo tienes algún trabajo especial abrir rutas comerciales cuidadito cuidadito con esto pero bueno eso lo vamos a reservar ya para más adelante ahora de momento de momento lo que voy a hacer es acoger el hierro vale vamos a acoger el hierro que teníamos ah vale claro no lo hemos hemos cargado todo el hierro pero no lo hemos puesto a hacer hierro forjado vale pues voy a dejar esta madera aquí la activamos y hacemos 20 de hierro forjado y nos vamos para casa ahora entre la llave inglesa y que voy a hacerme el pico de hierro pues vamos a poder farmear bastante más hierro eh bueno nuestra casa provisional voy a hacer un pedazo castillo ya veréis vamos a ver por aquí a dejar cositas voy a dejar por aquí a ver las temas de herramientas lo estaba dejando aquí así que una llave inglesa se va por aquí por otra parte eh a ver temas de comida 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 vale aquí va esto 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 tengo que venderle cosas eh a la la tontita esa vale aquí tema de munición tampa bueno no esto esto lo voy a vender pero completamente y esto también esto 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 que voy a dejar aquí lo voy a vender todo la hoja dentada estaría bien en el tema del cuchillo cogemos nuestro cuchillo le damos a modificar y le metemos la hoja dentada pum y ahora pues creo que ha cambiado ¿no? la textura voy a quitárselo un momento a ver modificar fijaos que aquí tiene como un un relieve así con forma de ta 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 que cuando le quito esto a ver a lo sigue teniendo tíos soy gilipollas bueno hubiera molado eh que le metas una modificación y se te modifique el arma no sé me daba la impresión de que me daba la impresión de que sí que pone algo pero no pero no vale esto 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 aquí va toda la munición esto tengo munición no tengo nada más por aquí aquí van temas como esto y creo que nada más ¿no? pero voy a desguazar y las balas estas van aquí va que ya lo tenemos esto aquí por aquí nada más esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí espera 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 que esto también va aquí las medicinas creo que las tenía aquí arriba medicinas ahí ahí y ahí y esto yo lo consideraría medicinal ¿no? pero voy a colocarlo con las hierbas y esto no debería ir aquí madera va aquí vale vale pues ya estaría lo que sí que voy a hacer creo voy a coger dos tubos de estos y estos dos trabucos voy a arreglarlos ¿por qué? porque mira ahora lo puedo vender por 75 pues lo reparo y ahora lo puedo vender por 96 hemos ganado algo de dinero y este igual lo reparo por 172 ¿sabes? con estas tres tonterías con estas los tubos y tal podemos hacer toda la pesca esa los tintes la verdad es que no sé dónde los tenía de hecho no sé siquiera si los estoy guardando las ollas van aquí polvor aquí esto vendido y esto pues aquí vale estamos bien ¿no? voy a hacer me voy a hacer unos huevos con bacon mientras vamos a coger la misión y tal para que se vaya haciendo vale aquí hay madera huevos con tocino ahí perfecto un par para que se vaya haciendo ya que hemos cogido los huevos y tal y me voy a que me dé bueno voy a coger todo el dinero tenemos 6.686 poca broma poca broma mientras se hace el bacon y tal vamos a a hacernos el pico a coger el hierro forjado y todo eso pacific rim sí conozco la peli tío está bastante bien vale y ahora a ver este señor el player puedo ver tu inventario no me deja ¿acabas con ella o qué? me la tienes muy ocupada tío hey ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ahora? a ver si me funciona ahora tío la tercera vez que lo intento ¿qué os haríais vosotros? ¿el pico o el hacha? hostia pues no sé las dos las dos ya hombre ya pero si tienes que elegir es que tengo 6.686 de dinero me puedo comprar cosas joder por ejemplo la pala de hierro tengo 6.686 yo voy a a ver yo voy a hacer misión porque porque estoy mirándolo yo vale tendrás que esperarte tío bueno va no 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 voy a eh que vende la hormigonera tío me puedo comprar la hormigonera cuidado ah pues eso sí que me la compraría yo sí 4.000 ¿no? vale sí vale 5.000 tío vale 5.000 es que si me la compro me la compro acordaros que es mía cabrones si no si voy a hacer ahora misiones para poder comprármela también no 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 pero la podéis usar ¿sabes? pero que cuando me mude se vendrá conmigo esto es como cuando van a vivir a tu casa y y tu novia te deja que se lleva sus cosas ¿sabes? pues se lleva sus cosas vale voy a comprar la hormigonera ya tenemos hormigonera chavales vale de hecho no sé yo cómo funcionará esto a ver Jenny tengo 4 de eliminar zombies si me acabo de gastar dinero eh chicos para hacer cristal ya vas a hacer cristal tío joder que legalidad vale buscar mira mira para uno eh vale ¿cómo funciona? ¿dónde está la la a ver espérate vale venga vamos para allí vale perfecto voy a probarle a la hormigonera tíos hostia pero no sé cómo va eh ah vale arena fina hostia puedo hacer piedra arena fina mezclado de hormigón voy a hacer bastante arena tíos vale estoy haciendo en la fundición kun espero que no tengas nada porque voy yo eh o no 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 tengo nada ya el el nada nada necesito el voy a hacerme el pico de hierro tíos porque hacha ya tengo eso te hace con Junque tío que puntada tío vale entonces vamos a hacernos el pico el cual necesitamos 2 de cuero 1, 2 de cuero a ver qué más 2 de cinta de embalar creo que no tenemos pero como tenemos pegamento y tenemos tela pues nos hacemos ahí la cinta de embalar cinta de embalar madera y ya lo tendríamos cinta de embalar 2 listo y ahora madera madera tengo bastante la verdad y ya estaría ¿no? pico vale pues ya estaría a ver el piquito 3 minutos para hacerse el pico madre mía vamos a ir haciendo misiones espera que tengo que coger el bacon con huevos de hecho me lo voy a tomar entre pecho y espalda me lo voy a meter entre pecho y espalda ahora mismo los dos a lo loco esa es la 1 yo creo que da la tiempo a hacer una misión 2 a lo sumo a lo sumo vale ¿tienes algún trabajo? vamos a este que está a un kilómetro tío aceptar ay por dios a ver ¿dónde está? ¿para dónde está? ¿para allá? un kilómetro para allá bueno estamos comidos y bebidos no creo que tengamos mucho problema ¿de qué era la misión? de... no me he fijado no me he fijado de qué era la misión tíos plan si era de cavar o de qué bueno sea de lo que sea la puedo ver aquí de búsqueda vale es ir a una casa y buscar algo que necesitan a ver así y así uy 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 cuanta nieve ¿no? cambio de bioma menudo lío aquí habrá que tener cuidado ¿no? aquí hay basura pues mira tres de cinta de embalar en una basura ahí random joder ese va saltando por ahí ¿no? ese zombie no lo había visto aún dos ganzúas dos ganzúas ¿sabéis? trescientos de vida el leñador tío ¿pero qué me estás contando? mira, mira, mira cómo pega este vale se debería morir ya ¿no? ¿o cómo? creo que se va a morir tío me morí qué frío bueno oh, un conejo tío sería otra vez tío hostia estos cuestan bastante matar para que haya tantos si voy con cuidado que este de un toque me va a dejar temblando flecha en el pecho le he fallado tío vale este se muere solo ya vamos a dejarlo que se muera solo vale aquí hay una hormigonera pues mira más arena tío ¿se ha muerto? sí guau mira si hay cemento también aquí en fin vale vamos a lotear todo a la hormigonera la había loteada yo pues mira me da más cosas tío vale se sube por aquí pero vamos a ver primero en plan yo qué sé por ejemplo esto ¿esto qué es? no sé lo que es contenedor al final lo que tengo que hacer es encontrar suministros que están ahí dentro con lo cual como por aquí oh el conejo el conejo que despaunea y no le pillo la carne y luego siempre estamos sufriendo vale por aquí y por aquí vamos a ir con cuidado vale pegamento y clavos está bastante bien esto a ver qué luz nos dan por aquí lo que veo es mucho cemento tengo un poco de miedo las cosas las cosas como son tengo un poco de miedo madre mía tú madre mía la que nos van a dar a ver por aquí eh pilli ah me ha pegado tío pero no van a caer de ahí seguro tío ah vale está la tonta está aquí espérame me vamos a meter el navajazo sorpresa sorpresa ay que me pega oye 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 respétame tío respétame y será respetada joder se ha quitado vale por aquí tiene pinta que igual no no se puede subir bienvenido en lunas has retarned qué pasa tío siempre hay un usuario que me sigue que se llama lunas y algo no entiendo nada tíos no entiendo nada vale está la parte de arriba tíos lo que debería conseguir no sé dónde debe estar ahí ah vale entonces está fácil ¿no? está aquí detrás en principio ¿no? debería romper esto o cómo no entiendo nada esto que ah vale está aquí tío joder pues sí que estaba escondido eh menos mal que te pone el indicador interactivo si no puedes fliparla aquí espero que no se me hagan las las 10 porque si no lo vamos a flipar chicos lo vamos a flipar aquí pastillicas probamos el pico que se habrá crafteado ya mira mira el pedazo pico a ver cómo va esto bueno no está mal tampoco os creáis vosotros que espera que me está diciendo algo alt eh un segundo a ver hola conectando con old player sabía digo seguro ¿qué pasa? hola ¿qué pasa con la set y el hambre? sí te oigo alto y claro nada que ya no voy a pasar más set y más ¿y eso por qué? coño porque vivo al lado del río y cocino comida ya mira he recuperado 70 y 70 estoy tío de muerto que estaba muy bien tío ostia cantó cuidadito eh cuidadito que el bichito este quiere quiere cuchillito puñalas tía quieto ahí quieto ahí ostia quieto como que ye 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 buah 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 casi muero eh puto loco tío puto loco puto loco tío casi presenciamos la primera muerte del juego joder como me lia el all desculpa de all todo eh están duros estos eh madre mía ¿había más por aquí o qué? joder los obreros eh vale vale este se muere solo ya eh es mejor cuando veo yo que se van a morir solos irnos y listo ya está que se muera solo vale por aquí por aquí hay mucha cosita eh por aquí hay mucha cosita así que vamos a empezar por esto esto será comida que de hecho igual bueno estoy bien de comida así que no me la voy a meter entre pecho y espalda de momento mira seis de latas de maravilla luego estos son herramientas vamos a ver con qué nos sorprende esta caja buah hacha nivel 4 achaca achaca de guasara partes de herramienta de acero esto puede estar bien eh estamos un poco petados ya eh y el cofre este ¿qué hora es tíos? las cinco y media vale vamos bien estos son más herramientas voy a encender la luz habéis visto qué maravilla la luz esta es un modificador vale del del casco modificador casco con luz le pone una luz y así pues podemos ser felices acero forjado 23 lingotes me parece una locura y esto creo que lo voy a desguazar directamente es peor que la que tenemos vale nada por aquí esto da mucha madera va esto no da una mierda madera lo que sí que estoy pensando en coger todo esto da bastante esto son adoquines y lo de arriba me parece que es cemento cemento seguro que lo necesitamos para construir nuestro pedazo de mansión la mansión más segura de del barrio oh espera espera aquí vitaminas vale perfecto esto es latón puro que esto sí que voy a desguazarlo para que se me se me estaque y esas cosas vale listo y ahora aquí la verdad que tenía bastante movida de esta para coger voy a cogerlo de hecho esto no lo ah sí esto sí que lo he registrado vale eh ahí hay una cosa esto es lo que quiero yo a ver a ver papel tío vaya mierda de luto es que ya que no llegamos a hacer otra misión sinceramente voy a llevarme todo lo que pueda de aquí y listo mientras lleguemos antes de las 10 no vamos a tener mucho problema hostia hemos estado a nada de morir tío todavía tengo un poco el corazón ahí acelerado listo joder si estamos cogiendo movidas esto es lo que pasa que el pico de hierro se come se come la estamina que da gusto se come la resistencia vamos una locura y ahora por aquí yo no sé por donde había entrado creo que por ahí que es por donde había intentado subir y casi me matan voy a llevar todo esto ¿sabéis para qué es esto? ya lo veréis pero es para hacer eso con la hormigonera y tal podremos hacer cemento y cuando construyamos nuestra casa la vamos a hacer súper reforzada vamos que los zombies toquen el muro y se desmayen bueno y hemos subido de nivel ¿sabéis que vamos a hacer con ese nivel? la bici la bici vamos a hacer hombre ya a ver va vamos en más 16 de carga tío voy a ver voy a ver que puedo que puedo hacer tío mira esto desguazado que más esto desguazado tío si es que no yo no voy a usar nunca una esto lo desguazo de hecho el agua mira me voy a tomar estos dos bueno no no me lo tomo porque es que o si lo desguazo tío y este también me lo tomo tomo por culo no sé qué hacer a ver los tintes igual puedo prescindir de ellos los huesos también tengo bastante los huesos son muy necesarios yuca semilla de yuca vara de oro semilla esto se puede encontrar bastante por ahí en general y esto 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 es todo de guazo tíos esto del inventario lo juro es eso muy odioso porque tampoco llevamos tanta cosa tío qué susto me ha dado el foco son casi las 7 creo que casi me voy a ir ya es que como pillamos un lobo ahora volviendo o cualquier cosa así chunga vamos a morir porque es que no puedo correr literalmente con esta carga de todas formas para llegar a casa ya vamos a sufrir como que imaginad con un lobo detrás demasiado bien ya listo vámonos joder es que encima mira la munición esta la voy a tirar y y el uno de pólvora es que esto hace más mal que bien uno de pólvora ahí y ahí hay una habitación que quizá dentro pueda haber cosas interesantes una caja sorpresa esta no pone marca ni nada pero dentro puede haber madre mía esto en serio amigo eso es todo lo que tienes que ofrecerme ya está esto era pones ahí una habitación en plan te la tapio para que te esfuerces en entrar y consigas tu recompensa y me da una puta mierda de de loot pronto lo verás tío al hombre con una guay todo esto también mirad si hay aquí bueno aquí volveremos quizás pero not today no es que es tan tentador lo que yo no sé es como puedo tener frío si estoy aquí sudando y cavando como puedo como es posible que tenga frío que vamos a necesitar cemento para aburrir a las 8 a las 8 en punto da igual lo que haya cogido que me voy a ir de aquí de hecho acabo este y me piro que no no habéis visto eso tíos hay un puto tigre tío o sea me estaba quejando del perro y hay un puto tigre ahí un tigre va a saber lo que es eso míralo 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 es un un león de montaña tíos vámonos de aquí pero por aquí si me ve estoy muerto fin del reto de no morir si me ve estoy muerto son las 8 vamos a llegar justísimos ya era el zombie de turno ahí tío no me apetece nada matar al zombie ese vamos a intentar hacerlo joder tío es que no puedo ir yo con la build que tengo de personaje no puedo ir cargado porque lo mío se basa en atacar atacar y que se desangren entonces voy cargado no puedo huir esto es lo máximo que corro ahora mismo y esto es el correr normal esto es la velocidad normal de correr fijaos lo bueno de hacernos una bici que de hecho voy a aprender bueno luego la aprenderemos lo bueno de hacernos una bici que la bici tiene maletero es pequeño el maletero pero ya nos permitiría descargar bastante el tema de ahora mismo el inventario pero vamos es que ir así es terrible si fuera de noche también estaríamos muertísimos porque ahora mismo correría el pavo ese bueno algún día llegaremos ¿no? a ver estamos llegando tíos ¿qué os contáis gente? contadme algo es que llevo el inventario no puedo ir más cargado lo tengo todo repleto de hecho no sé yo si llegaremos antes de las 10 pensándolo bien porque son 8 y 40 más algún altercado que tengamos guay que hay que cruzar el río y todo mira aquí hay hierro pero es que ya no puedo pararme a cogerlo ¿me podré tomar algo así que me dé nada tío la pregunta es ¿qué vamos a comer cuando lleguemos? porque tengo el 64 el hambre y debería tenerlo al 100 por lo menos tengo que comer cosas madre mía madre mía tíos estoy intentando llegar a casa y llevo es que voy cargado que no me cabe nada más en el inventario y esto corre a 3 por hora pues yo no he podido hacer la misión porque tío 2 o 3 osos 2 pumas 4 leñadores congelados un montón de zombies ah es verdad ¿has visto los pumas tío? los de la nieve tío los cuervos es que era la nieve donde tenía que ir donde me ha mandado la jenny mierda mierda no me jodas es imposible me han hecho la 13-14 hostia yo espero que no me pille ningún ningún cuervo ni nada ahora mismo los cuervos ha entrado dentro de la tienda los cuervos no se lo creen ¿de qué tienda? ni ellos se los creen los putos si los enemigos entran dentro del vendedor ¿pero hay cuervos por ahí? de una tienda que me he metido por el tejado y han entrado los cuervos ¿sabes? nada tío que si jenny si me estás cayendo mal ya tío es que la jenny elimina zombies tío bueno hasta mañana mañana hablamos porque yo ya hasta mañana no puedo hacer nada tío mañana a ver a ver qué misiones me da tío porque de verdad que voy a tener hambre si me acaban de matar que he salido ¿a qué hora cierra jen? pregúntaselo antes de salir creo que estoy ya estoy fuera tío si ahora está abierta cierro a las 10 a las 10 vale pues voy a intentar llegar no prometo nada si no llegas te quita la misión o qué no pero así la dejo entregada y listo y quizá cojo otra para ya a las 4 ir a hacerla vale yo voy a intentar venderle esto sinceramente no creo que llegue tío he estado me he quedado por un momento como a 5 de vida y ahí es cuando me ha pasado que no tengo cama por la cabeza me ha pasado hostia que no tienes cama y he conseguido salvarme no sé cómo a saber dónde me hubieran mandado mira mira los putos cuervos que me van a volver a matar me van a volver a matar los cuervos es que estoy en una trampa mortal hostia tengo que hacer la vaga ¿qué ha dicho? ¿ha cerrado ya? sí tío bueno se quedan 5 minutos me parece cuando haces el aviso vale 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 ¿cómo ha entrado? ¿este cómo ha entrado este pavo aquí? no estoy flipando tío no 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 tengo un problemón vale tenemos una misión espera 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 tenemos una misión muy gorda ¿es la misión? vale todo perfecto ¿qué pasa? a ver ¿qué problema tienes? yo estoy llegando a casa voy a vaciar todo el inventario que voy que no puedo ni andar vale necesito a alguien que venga con algo para romper hombre si vamos tenemos que ir todos tío sí 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 ahora tú como lo tienes yo tengo hambre tío ahora me cago en la leche tengo que recuperar todas mis cosas ya he cerrado la venda vale déjame un momentito que guarde las cosas tío sí sí guarda las cosas y vamos he pillado una barbaridad de cemento tío que eso no era ni normal me cago en la Jenny eh tío te lo digo de verdad es que me mandaron a misiones tío que son el terror tío pero es que tendrías que ver la gente que había ahí eh o sea entre bichos o sea entre osos pumas y zombies eran cosas impresionantes me parecía una rave tío llévate algo para romper oye con esto es mi la primera que puede hacer un hacha de madera ¿qué quieres romper? hierro tío ya tío ¿para qué quieres romper hierro pero dónde estás? hierro tío estamos locos porque hay que romper la pared esa si no no voy a poder entrar a buscar mis cosas pero ¿por dónde has entrado? por el tejado pero dentro ahora mismo hay cuerdos y zombies donde he caído en el cubo donde estoy y si rompo la pared pues puedo estar y salir por ahí ¿tantos hay tío? es muy chulo es niveles perdidos joder a ver es mi primera muerte por tu culpa tío es que lo veo venir yo tengo que comer antes te esperas un momento que se me haga esto usar vale pues yo más o menos estoy comer pasa que solo voy con un botiquín voy a coger esto también por si acaso tranqui yo llevo si quieres te doy un botiquín ya que me vas a ayudar a recuperar todo eso toma te doy un botiquín mira ah pero tú estás aquí pero tú estás aquí 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 ahí en el suelo que va ahí es imposible estar eres consciente de que es de noche también y todo el rollo ¿no? ya ves a ver usar vale pues ya iremos viendo pero bueno es un juego de zombie y supervivencia ¿quieres un poco de chicha o que nos podemos dar de mil no, no, no que va, que va yo si yo soy el primero que te he dicho que va vamos a darle ¿estás muy lejos o qué? no, en la tienda hasta que hay vale pues va vamos espera que me falta un huevo cocido me siento preparado lo dejamos por aquí gente espero que os haya gustado este quinto episodio de la serie de 7 days to die en el siguiente episodio iremos a ayudar a Old a ver el pobre donde tiene donde tiene sus cosas pero pero antes de eso no olvides darle buen like la buena suscripción y te recuerdo que estoy jugando a esto en directo en Twitch venga gente un fuerte abrazo chao chao